Música Amigos, en un anterior video hablaba de las similitudes entre los casos de Nasson, Joaquín García, el apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo, y Jeffrey Einstein, el famoso millonario estadounidense, también detenido en Estados Unidos por abuso sexual a menores. En este video establecía paralelos entre ambas personalidades o casos. En este, digamos que para valenciar, en este video quiero llamar la atención sobre las diferencias entre ambos hombres, en momentos en que Einstein acaba de ser hallado en su celda con cortes en el cuello y semi-inconsciente, tras un aparente intento de suicidio. En contraste, circula en internet una carta de Nasson enviada a sus fieles desde su cárcel de California, desde donde en lugar de intentar suicidarse, escribe que su caso criminal es más un designio divino que otra cosa, y que su iglesia debe enfrentarlo como tal. Escribe Nasson, Abro comillas, Este es un fragmento de lo redactado por Nasson, o supuestamente en esta carta que circulan los feligreses de la Luz del Mundo desde hace días, tras la audiencia en la cual la Fiscalía General de California pidió en la Corte Superior de Los Ángeles que negaran al apóstol, los supuestos apóstol, el derecho a pagar la fianza de 50 millones de dólares que les fue fijada, porque representa, entre comillas, un riesgo para cientos de niñas, si no es que más, cierra comillas. Hay que decir que al menos este fragmento de la carta de Nasson Joaquín García tiene una reacción esmerada, parece que el apóstol se ha empeñado a fondo en lo que es la reacción y el lirismo desde su celda en California. Hay que decir que la cárcel y los 26 cargos en su contra, entre ellos por abuso de menores, serían un designio divino en forma de enseñanza, él hace hincapié entonces en este tema de la enseñanza en su carta. Pero, ¿qué clase de enseñanza? ¿Qué aprenderíamos todos de este episodio rocambolesco? En próximas ediciones de este canal vamos a estar atentos a las lecciones que pueda dejarnos el caso de Nasson, Nasson Joaquín García y por supuesto el de Einstein que también resulta muy pedagógico. Muchas gracias.